Bien, muchas gracias Carlos por atendernos en esta entrevista. Hoy una noticia que sin duda ha captado la atención de la ciudadanía y es la inauguración de una casa materna propiedad del Ministerio de Salud en la oficina donde funcionaba confidencial una prestigiosa sala de redacción que era dirigida por tu persona. ¿Qué perspectiva, qué lectura le das a esta acción de parte del Estado? Bueno, este es el último acto de un conjunto de acciones de fuerza, mano militar y acciones brutales que iniciaron con el robo a la redacción de confidenciales la noche del 13 de diciembre de 2018. Continuaron con la ocupación permanente por la policía por más de dos años, desde el 14 de diciembre hasta hoy, en el que el régimen convirtió confidencial en un cuartel policial. Hoy le han adjudicado ilegalmente al Ministerio de Salud. No hay un decreto, no hay una resolución de ninguna clase, ni hemos sido notificados nosotros las víctimas, los periodistas, los propietarios de confidenciales esta semana y la empresa Cabal por este despojo, por este robo, e intentan de alguna manera encubrirlo, sellarlo al inaugurar un servicio de salud. Sin embargo, ahí está la huella, ahí está el sello inconfundible de la dictadura. Ahí uno ve los grandes rótulos de Daniel Ortega y Rosario Murillo en su color rosa chicha. De manera que si lo que han querido hacer es encubrir el cierre de un medio de comunicación, para mí lo que todo el mundo puede apreciar hoy es que la dictadura ha erigido un monumento, un monumento al crimen, un monumento al crimen de la libertad de prensa y la libertad de expresión en una redacción libre, donde los periodistas producían noticias, información, análisis, comentarios, donde debatían ideas libres. Hoy está el sello de la dictadura. Ahí se impuso Ortega y Murillo lo que nunca pudieron hacer y lo que nunca han podido hacer, que es confiscar las ideas, matar el periodismo. Intentan hacerlo simplemente al ocupar físicamente esa redacción. Repito, eso es un monumento al crimen contra la libertad de prensa y contra la libertad de expresión. ¿Qué sentimientos despiertan estas acciones que sin duda quieren acallar las voces independientes del periodismo? Y particularmente te pregunto esto porque aquí estamos hablando de que hay un enfrentamiento entre armas de fuego y pluma, escritorio, computadora, por donde se hacía periodismo. Un sentimiento de indignación, un sentimiento de resistencia, un sentimiento de convicción, de mayor convicción sobre cuál es nuestro oficio, a qué nos dedicamos nosotros, cuáles son las ideas por las cuales hacemos periodismo. Hacemos periodismo por la libertad, hacemos periodismo para fiscalizar el poder y el poder está tratando de aplastarnos. Pero al mismo tiempo yo lo leo con optimismo. Yo veo de verdad de esto una derrota de la dictadura. La dictadura no puede confiscar el periodismo. No ha podido callar confidencial desde el robo del 13 de diciembre de 2018. Nunca. Aquí estamos haciendo periodismo. Ahí está Canal 12. Ahí está la prensa, Radio Corporación, Canal 10. Y es 100% noticia que ha corrido la misma suerte y peor, agresiones contra confidenciales porque encarcelaron a Miguel Mora y a Lucía Pineda. Yo creo que lo que me genera a mí esto es la convicción de que la resistencia del periodismo independiente es mucho más fuerte que la dictadura porque nunca han podido callarla. Y tengo que decir que la resistencia de los ciudadanos es más fuerte aún porque en este país nunca han podido quebrar a un solo preso político. Nunca. Y eso es lo que denota que Nicaragua ya cambió, que la fuerza de las armas, que la represión, que la fuerza de la dictadura no tiene futuro. Se mantiene por la coerción, se mantiene por la presión de la policía. Pero ese estado policial también va a caer y se va a derrumbar y va a caer la dictadura. Carlos, entendemos también que equipos mobiliarios, por ejemplo, que ustedes ocupaban en la sala de redacción, ahora están siendo ocupados para esta casa materna. Es decir, de alguna manera no se borra incluso los escritos que se realizaron desde esos escritorios, desde esos otros mobiliarios. Mira, no puedo confirmar qué es lo que ha ocurrido dentro del inmueble porque desde el 14 de diciembre de 2018 nunca he podido volver a ingresar. Siempre ha estado custodiado por policías armados. Lo que te puedo decir es que se robaron más de 35 computadoras, se robaron un estudio de televisión nuevo que recién habíamos nosotros inaugurado con todos sus equipos porque eso nosotros lo vimos al día siguiente del robo. Al segundo día vino la ocupación y ya nunca más podemos volver a entrar. Entonces nosotros presentamos ante la fiscalía una denuncia por robo. Ahora hay un doble robo. Se robaron los equipos, se robaron el mobiliario y se robaron el inmueble de tres empresas, incluida una empresa de mi esposa de Silen y Sondo que se llama Cabal, donde se robaron toda la documentación privada y todos los equipos, los equipos de información geográfica, los equipos de análisis ambiental que existían ahí. De manera que las fotografías que vemos ahora, todo en estas paredes rosachichas, donde aparecen unos escritorios, unas camas, etcétera. Yo no tengo conocimiento de qué relación tiene eso con la redacción de Confidencial. La redacción de Confidencial la barrieron. Carlos, una última consulta. ¿Qué va a pasar ahora? Y te pregunto esto no desde el punto de vista periodístico, porque ustedes han venido realizando su trabajo interrumpidamente pese a estas adversidades. ¿Vas a recurrir? ¿Dónde vas a denunciar esto? Porque ya es un caso que es conocido a nivel internacional y además se te está dañando tu patrimonio y el de tu familia. Primero, esto no es una agresión exclusivamente contra nosotros los periodistas, es una agresión contra toda la sociedad. Es un crimen contra la libertad de prensa, la libertad de expresión y la libertad de empresa. Y es un mensaje a todo el país, a los que creen que Ortega va a llegar hasta tal punto, va a llegar hasta donde la sociedad nicaragüense le permita, donde la resistencia le ponga un freno. Ahí se para la dictadura y ahí se acaba la dictadura. Pero el mensaje es que Ortega quiere aplastar todas las libertades técnicas, la libertad de prensa y la libertad de asociación. Hay también otro medio de comunicación que 100% noticia, que dentro de tres o cuatro días van a hacer lo mismo, van a instalar ahí otro monumento al crimen, que le van a titular Centro de Adicciones contra las Adicciones de la Droga. Pero es un monumento al crimen contra la libertad de prensa y también lo van a hacer en el IPAD, en el Instituto para la Democracia. Y ahí van a crear otro monumento que se va a llamar Centro para el Diabetes. Nosotros ya recurrimos internacionalmente ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Tenemos confianza que este caso, que no es solo de Confidencial, también incluye a 100% noticia, a Radio Darío, a Radio La Costeñísima y a otros medios de comunicación, va a llegar hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Mientras tanto, seguimos haciendo periodismo, seguimos alertando a los ciudadanos, a los médicos, a los trabajadores de la salud, a no aceptar la censura ni la autocensura. Nosotros no aceptamos la censura y llamamos a los ciudadanos también a mantener viva la llama de la libertad de expresión. Carlos, muchísimas gracias por tu tiempo y por concedernos esta entrevista y por supuesto también desde acá nosotros expresamos nuestra cercanía y solidaridad ante estos atropellos que están ocurriendo. Gracias y queremos también regresar a Canal 12, a la televisión abierta, a la televisión de cable. Hay que recordarle a toda nuestra audiencia y a toda la audiencia nacional que en Nicaragua hay censura televisiva y deben cesar la censura televisiva para que los medios, los programas independientes, en el programa de Danilo Lacaio, nuestro programa puedan difundirse en la televisión abierta y en el sistema de cable. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!